Lorenzo Ramírez tiene una sección llamada Despegamos en el programa del ciudadano americano nacido en España César Vidal, que se llama La Voz, y en su programa de ayer miércoles 12 de abril de 23 revelaba lo que es algo bastante siniestro y es que parece ser que miembros de distintos partidos políticos de España como Podemos, como el PSOE o como PP, forman parte de un lobby marroquí hace más de 30 años que han influido en la política española y que siguen haciéndolo. Que al lograr un efectivo control de esas olas migratorias, hay que recordar que en Italia están entrando ahora mismo mil inmigrantes al día, mil inmigrantes que están desembarcando en unos niveles, bueno, pues yo creo que ni siquiera vistos, ¿no? En el caso de España, ¿no? En los momentos peores cuando Mohamed abre la puerta, ¿no? Y dice, chavales, ir para allá, que os recogen y os dan una paguita, ¿no, don César? Pero efectivamente, bueno, fíjese usted, porque es que la cosa es muy seria, solo por hablar de marroquíes, solo por hablar de marroquíes, ahora mismo hay en torno a 300.000 marroquíes que ya tienen pasaporte español. O sea, votan, deciden, 300.000 votos no es ninguna tontería, ¿eh? Pero hay cerca de 1.900.000 más que ya tienen residencia. Es decir, en un plazo de dos años aproximadamente, pueden tener también pasaporte. Pues si usted me diera el panorama que hay en España, ¿no? No, el tema además de marruecos, alguna vez lo hemos comentado y efectivamente mucha gente nos suele preguntar cuando hablan ustedes y plantean que hay un lobby marroquí importante en España y que hay muchos intereses económicos y mediáticos, empresariales también, en que marruecos tenga una presencia en España. Bueno, pues que esto es evidente, es que ahora mismo el lobby pro-marroquí, bueno, ahora mismo desde hace yo creo que 30 años, forma una especie de quinta columna en España. Es transversal, palabra que también les gusta mucho, ¿no?, a los ideólogos de nuestros días, y va desde la Casa Real, recordemos que Juan Carlos llamaba a Hassan su hermano, ¿verdad? Era su hermano, su primo, su hermano, va desde la Casa Real hasta todos los ámbitos políticos y económicos. Tienen un colaborador siniestro, en el caso de España además, que la gente conoce bastante poco, que es un foro que se llama el Foro Transmontana, y es un colaborador siniestro, aunque destine ingentes recursos a lavado de imagen y tenga poderosos aliados que le ayudan a ocultar sus verdaderas intenciones. En este foro que comento, que prácticamente yo creo que no ha salido en ningún gran medio de comunicación, aquí se reúne a las élites en una estructura muy similar a la del Foro Económico Mundial, promotor del gran reseteo, y que apoya la ocupación marroquí del Sáhara, usando amplias conexiones globalistas. Apoyaba una ocupación marroquí del Sáhara que, como vemos, ha dado unos notables resultados, ¿no? Y ahí están muchos nombres conocidos por los españoles, pero no solo los moratinos y compañía. No, esos son los más conspicuos, los más evidentes, pero hay nombres, pero a punta pala, que diría un castizo. Por ejemplo, ha participado en eventos de este foro el exministro José Manuel Soria, ese señor que pilló disculpas a Marruecos porque el gobierno de Canarias se oponía a las prospecciones para encontrar petróleo. También ha pertenecido a este círculo Jorge Vestringe, otro tipo oscuro que ha pasado por todo el espectro ideológico. Y que Jorge Vestringe, que además protestó por el hecho de que en un momento determinado se repeliera la invasión marroquí de Perejil. Sí, sí. O sea, fue uno de los que decía que, en fin, que eso había estado muy mal hecho, pues que ocupen Perejil. Jorge Vestringe, que empezó en el nazismo y ha terminado en Podemos. O sea, es que, vamos, se ha ido de un extremo a otro. Bien, es verdad que con el paso de los años, su hija Lilith está muy bien colocada en Podemos y, en fin, en cualquiera de los casos es un personaje impresionante. Y, por cierto, se llevó muy bien con Chávez y me temo que no fue gratuitamente. Bueno, de hecho, es que ya no es solo que acabara en Podemos, es que ha tenido un papel destacado en esa génesis de Podemos. Además, es uno de esos ingenieros sociales a los que le gusta mandar y pegar voces. Es de ese palo este tipo que, además, ha dicho en numerosas ocasiones que el Saharau siempre ha sido marroquí, que el pueblo saharau es una invención, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese, compañeros de viaje, que algunos podrían considerar extraños, pero para que vean nuestros amigos, nuestros oyentes, que, en realidad, nuestros organismos supranacionales, que esconden, en este caso, además, el origen de su financiación, en contra de otros organismos. Este sí lo esconde. Pues aquí tenemos a integrante de todos los partidos. Este foro fue uno de los principales patrocinadores del golpista, de Puigdemont, con lo cual también vemos la relación con el nacionalismo e independentismo catalán, que, además, fue invitado en una de las asambleas anuales, que se celebran, como no, en Ginebra, porque no te vas a reunir en Marruecos, ni en Madrid te vas a Ginebra, allí al lado de la casa del amigo Klaus, para defender allí que en España había presos políticos y que él es el presidente legítimo de Cataluña. Recordemos, ¿no? Por supuesto, Puigdemont es otro de los que siempre ha considerado Ceutemelía territorio marroquí. Podríamos seguir mucho con ello, pero hay una señora a la que yo he mencionado en alguna ocasión y que hoy quería comentar. En realidad, la noticia hoy de Marruecos, para los españoles, más que la cuestión italiana con el tema de la inmigración, lo que pasa es que lo hemos relacionado ahora enseguida, porque, evidentemente, tiene muchas relaciones, es que España ha aprobado un crédito de 5 millones a Marruecos para potabilizar agua. Un acuerdo de importancia estratégica. ¿Qué hace España prestándole dinero a Marruecos para que construya plantas potabilizadoras de agua? Bueno, pues igual que dedicándose a darle dinero para que avance con lo que es el olivo, ¿no? Que como en España no hay olivos, pues igual, igual, y al mismo tiempo que en España el gobierno se está cargando literalmente por docenas las presas, los pantanos, etcétera, etcétera, pues nada, ayudamos a Marruecos a que tenga agua. O sea, es algo, yo, sinceramente, también se lo digo, yo no creo que en España se vaya a producir un cambio político, ni mucho menos. Pero, desde luego, si se produjera un cambio político y fuera un cambio político serio, sería para juzgar por alta traición a bastantes políticos españoles de un color y del color de enfrente. Claro, pero dice usted, cambio político serio. Claro, habría que definir serio, porque, por ejemplo, alguno estará pensando, bueno, a pesar de todo, nos tapamos la nariz, es realmente que se produzca un cambio de gobierno en España y aunque Vox no pueda ganar las elecciones... No, pero un cambio de gobierno no es un cambio de políticos serios, es un cambio de gobierno. Ahí va yo, ahí va yo. Es otra cosa. Entonces, alguno pensará, bueno, pues realmente, pues podemos tener, porque tenemos muchos oyentes que dicen que consideran que Vox puede ser una alternativa, habrá otros que estén a la izquierda, más a la izquierda del espectro ideológico y que dirán, no, si lo que hay que hacer es echar al Partido Socialista, pero los nuestros sí que pueden funcionar y otros plantearán que el PP puede hacer algo. Fíjense hasta dónde llega el nivel. Nosotros hemos comentado aquí en alguna ocasión que María Antonia Trujillo, que fue ministra de Vivienda del gobierno de Zapatero, es muy pro-marroquí. Y se le cita mucho, junto a Moratinos, etcétera, etcétera. Se habla menos de los Soria, de los Vestringes y Compagnes. Y ahora es en el caso de María Antonia porque el novio que tuvo hasta que murió de cáncer, el novio fue el que murió de cáncer, pues era un marroquí que trabajaba para la inteligencia de Marruecos. Su capa de periodista, pero todos sabemos lo que era, ¿no? Bueno, pues en el caso de María Antonia, yo qué sé, pues es como la persona que traiciona a su patria porque se ha enamorado de alguien. Eso no solo pasa en hombres, sino también en mujeres, ¿no? Pero hay otros casos que vamos, ni siquiera puedes alegar esa mínima excusa. Bueno, y además, en el otro lado político, ¿no? Ana Palacio. La he mencionado en alguna ocasión y siempre que la menciono, es medio de pasada. Los suscriptores de CésarVidal.tv sí que me han escuchado y me han visto hablar más de ella, del canal que tenemos, ¿no? En CésarVidal.tv, ese programa El Gran Reseteo que hacemos todos los sábados, cuando hemos hablado de Marruecos, cuando hemos hablado de Sáhara, la he mencionado y lo he comentado. Y hoy, pues, quería destacarlo un poco para que vea a la gente hasta qué punto nos engañan, ¿no? Con lo de las urnas, con lo de la falsa democracia y con lo de las siglas de los partidos políticos. Ana Palacio, ministra de Estudios Española entre 2002 y 2004, ¿recuerdan ustedes lo que pasó en 2004? Que hubo unos trenes, ¿se acuerdan, no? Que explotaron y tal, ¿no? Esta señora se va luego a la ONU, donde nos dice que se va a trabajar para ayudar a los pobres. Luego, se marcha al Banco Mundial de Vicepresidenta. ¿Y alguien se creyó lo de que iba a ayudar a los pobres? Hombre, pues, no sé, a lo mejor en su casa alguien se lo pudo creer, pero desde luego que nosotros no. Se va al Banco Mundial de Vicepresidenta. Ahí estaba como directivo Mustafate Rab, hombre de la Casa Real de Hassan, cuando estaba todavía Hassan vivo, y Mohamed, evidentemente, que fue presidente de una empresa que se llama OCP, que es una empresa muy importante marroquí, y presidente, a su vez, de la Patronal Mundial de Productores de Fertilizantes. Y fíjese qué cosas, qué palacio, después de estar un par de añitos allí en el Banco Mundial, haciendo amistades, dimite y se marcha. ¿Y se marcha a dónde? A ocupar la vicepresidencia del Grupo Público Francés de Tecnología Nuclear, Areva. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Tegué y olí! ¿No? Y si tú eres olí. Sí, sí. Areva es uno de los elementos fundamentales del complejo militar industrial francés, que por razones evidentes cae también del paraguas del complejo militar otanista, porque evidentemente Francia es un país de la OTAN, algo de lo que se olvidan algunos cuando analizan el papel de la OTAN y de eso, de esa posibilidad, ¿no?, de que el atentado del 11-M pudiera tener intervención de los servicios secretos otanistas, porque tanto Francia como Marruecos son de la misma onda. Fíjense todo lo que estamos ligando aquí a raíz de Marruecos, ¿eh? Ana Palacio, Banco Mundial, ONU. Después de lograr este cargo, como vicepresidenta de la empresa, es decir, no estamos diciendo que la ficharon como consejera, sino como vicepresidenta, compatibiliza esos trabajos para la fundación de Madeleine Albright, recientemente fallecida, de la cual hemos hablado aquí en numeradas ocasiones. ¿Eh? Y que ha sido utilizada... Señora siniestra como ella sola, ¿eh? Por cierto, se murió y como si hubiera sido en España, parecía que se había muerto, pero vamos, una santa, un genio, y esta es la miserable canalla que cuando en un momento determinado una periodista, y el vídeo se puede ver en internet, le dice, oiga, que han muerto medio millón de niños en Irak como consecuencia de las sanciones, ¿usted cree que ha merecido la pena? y la otra dijo, sí, ha merecido la pena, lo cual indica la mentalidad de genocida criminal que tenía Madeleine Albright, pero bueno, es uno de esos personajes que han decidido subir a los altares y a ver quién lo discute, son personajes además que ya no hace falta verlos cara a cara, sino con atender una declaración suya, aunque no se sepa nada de inglés, en este caso, con verla en vídeo, ya uno comprueba que ahí dentro hay algo que no cuadra, dentro de la cabeza me refiero, que el concepto de moralidad y de bien y del mal no lo tiene desarrollado como el resto de los mortales y de eso, bueno, pues eso es lo que explica en buena medida luego las trayectorias que tiene cada uno, el que no sepa quién es Madeleine Albright que vaya a la aplicación de cesarvidal.tv y ahí puede encontrar también pues yo le dediqué el editorial que hizo usted que yo creo que hace un repaso magnífico por toda la carrera en Madeleine Albright, ¿no? Ana Palacio donde está ahora mismo, insisto, ministra de Exteriores española entre 2002 y 2004 con el gobierno de Aznar, señores, señores, pues esta señora compagina sus negocios de consultoría con el asesoramiento a la empresa marroquí OCP después de haber sido vicepresidenta de una empresa fundamental del complejo militar industrial galo y ocupa un puesto en el consejo de administración de Nagas y ahora viene el chiste, ¿no? Como consejera independiente, ¿qué le parece? Sí, hombre, me parece conmovedor, sí. Y trabaja con el foro económico mundial de Klaus Webb en concreto en la parte africana del Great Reset, en la parte africana. Claro. Pues estas son las relaciones que no nos cuentan en los medios de comunicación. Hoy he querido aprovechar la cuestión marroquí para poder ofrecerles esta pildorita a los oyentes de Despegamos que no son suscriptores de nuestro canal para que vean un poco los contenidos que vamos ofreciendo allí y también, pues aunque aquí pues se podamos profundizar relativamente determinados temas, allí hacemos monográficos que yo creo que sirven bien para luego poder encuadrar todo lo que sucede día a día, ¿no? La empresa Areva francesa diseña y construye reactores nucleares, fabrica el combustible nuclear, tiene minas por toda África y forma parte, como digo, del Deep State francés promoviendo intervenciones militares que con la excusa de acabar con el terrorismo islámico están colonizando lo que le vienen ganas. Se les está acabando el chollo porque los chinos, como bien sabemos, llevan ya tiempo allí realizando sus actividades y ellos realizan otra oferta, en este caso, infraestructuras y desarrollo económico y tecnológico. Marruecos es un narco. Hace, si usted me permite la interrupción, hace apenas unos días que un miembro de la familia Kennedy, que por cierto fue muy militante en contra de toda la propaganda del coronavirus y las vacunas, ha anunciado que se va a presentar a las primarias por el Partido Demócrata y ha hecho unas afirmaciones que yo lamentablemente tengo que estar de acuerdo con él, me gustaría decir que exagera, pero es que creo que dice la verdad, donde dice que en las últimas décadas nos hemos gastado en Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares en destruir carreteras, países, infraestructuras, puentes, etcétera. Y en paralelo, China se ha dedicado a emplear ese dinero en construirlos y que claro, luego no nos puede sorprender que China haya avanzado donde por el contrario nosotros hemos quedado muy mal. Bueno, precisamente el Fondo Monetario Internacional en esas reuniones en las cuales participan algunos de sus miembros y las que está capitaneando Calviño hoy en Washington, ahora se quejan realmente de que China esté ejerciendo el papel de prestamista y que le esté haciendo la competencia al Fondo Monetario Internacional. Ayer comentábamos el caso de las centrales nucleares en Argentina, pero es que el Fondo Monetario Internacional no quiere competencia porque si quiere competencia entonces no puede seguir haciendo lo que hace que es básicamente pues hacer de sicario económico como hemos comentado en numerosas ocasiones porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el que estaba esta señora Ana Palacio no son grandes instituciones financieras, hay gente que piensa que son como bancos, no, el Banco Mundial no es un banco aunque se llame Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tampoco es un fondo, son estructuras creadas para subyugar países, prestan dinero para ganar más dinero, dinero que en último término sale de bolsillos de contribuyentes para acabar en las cuentas corrientes de los directivos de multinacionales cercanos a la órbita política y cuando alguien se sale del guión todo carga contra él que es lo que le está pasando a Ferrovial. ¿Qué le está pasando a Ferrovial en España? Pues que han decidido salirse del guión, dicen no, no, nosotros hemos ido creciendo, somos una empresa de infraestructuras hemos necesitado al Estado evidentemente a los organismos públicos porque las infraestructuras se pagan con dinero público y por lo tanto hemos estado aquí trabajando y ya no podemos más porque España es un infierno fiscal porque en España no hay seguridad jurídica y porque ya pues estamos hasta el gorro de Sánchez, de Montero y de Calviño. Digo que me voy y entonces dicen no, no, no amigo esto es como en una secta cuando estás dentro luego si te vas a salir las puedes pasar canutas y eso es lo que explica fundamentalmente lo que está pasando en el caso de Ferrovial que es una noticia que está saliendo en todos los medios de comunicación españoles que mucha gente me suele preguntar sobre esto. Lorenzo Ramírez tiene una sección llamada Despegamos en el programa del ciudadano americano nacido en España César Vidal que se llama La Voz y en su programa de ayer miércoles 12 de abril del 23 revelaba lo que es algo bastante siniestro y es que parece ser que miembros de distintos partidos políticos de España como Podemos como el PSOE o como PP forman parte de un lobby marroquí hace más de 30 años que han influido en la política española y que siguen haciéndolo. ¡Gracias!